Escucha mi canción de amor, que sabes tú que es para ti La hice con la devoción, que es para mí una oración Madre, se da yo la honra a Dios Madre, se da yo la honra a Dios No puedo estar Muy prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un aire que nos depara, somos cuidados Y por eso no nos traje las distancias Después sigan los años, oh venides Mis sueños, mis amigos, en el colegio La primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rostro mi pie Resumí su ternura gustando a su mente Sabía que me amaba antes de nacer Clabelitos con amor, perfumado de alegría En tu corazón nos pongo, única madrecita mía Que son rotos como el sol que agoniza la gloria Disfrútalo Corazón como el cristal por dichosa madre mía Escucha mi canción de amor Y sabes tú, es para ti Lo hice con la devoción Que es para mí una oración Madrecita en tu nombre Dios Ampliación es un honor Felicidad, adoración Reina del hogar Siempre te quiste con sonrisas dulces Con la luz llorador Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor